¡Hola amigos de YouTube! El día de hoy les traigo una deliciosa receta, es pollo en achiote y los ingredientes son 1 cuarto de taza de jugo de limón, 2 barritas de achiote, 8 piezas de pollo partidas por mitad, ya la limpie, les quite el exceso de grasa y ahorita voy a ensalar el pollo, pues miren amigos ya aquí ya puse el pollo, ya lo ensalé, ya le eché la salecita, ya las piezas están bañadas en sal ya acá en la licuadora ya puse los 2 cuadritos de achiote, ya le puse limón y ahora le voy a poner 500 mililitros de agua y ahora sí voy a licuar ¡Gracias! 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 Pues ya aquí ya quedó licuado, ahora lo de aquí lo voy a poner aquí en la... aquí el pollo... y ahora si le voy a ponerla a temperatura número 6 y lo voy a dejar por una hora bueno amigos ya aquí ya acomode el pollo con una cuchara ya acomode bien las piezas y les estuve poniendo el caldito que licue y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dejar cociendo por una hora pues miren amigos ya pasó la hora ya quedó el pollo en achiote ya cuando miren que queda así espesito y ya que el pollo ya quedó miren quedó bien suavecito miren ya cuando miren que el caldito el juguito de aquí ya está espesito y pues ya quedó amigos ahora voy a emplatar para que miren cómo quedó pues miren amigos esta es una forma de presentarles el plato ahí está el pollo en achiote el arroz la ensalada verde de coditos y ahorita les muestro otra forma de presentación pues bueno amigos ya aquí quedó nuestro plato el pollo en achiote yo lo voy a acompañar con un arroz y una ensalada de codos verdes lo que les puedo decir es que sabe delicioso y los invito a hacer esta deliciosa receta y amigos no se olviden de suscribirse activar la campanita y dejar manita arriba